hey como están gente de youtube estamos acá con un nuevo vídeo para el canal esta vez de free fire y perdónenme por estar casi dos meses enteros sin subir vídeos es que ya arranqué las clases y la verdad estoy bastante ocupado y voy a intentar en aunque sea subir a lo sumo dos o tres vídeos por semana o si no un vídeo porque me va mejor hacer un vídeo tranquilo que hacer dos o tres y estar a las apuradas entonces es muy probable que haga uno o dos vídeos por semana si hay suerte dos vídeos y si no uno así que vamos a arrancar también les voy a dejar mi instagram ahí abajo para que lo vean y vayan a dar likes a mis fotos todavía la verdad es que no jugué en esta actualización ni lo toqué si no es que hasta no está el tutorial ya tengo el tutorial acá se atraviesan ahora las personas no se siguen chocando y también pusieron nuevo esto que no sé qué es creo que es de un dragón un dinosaurio por lo que leí es más probable que sea un dragón y bueno vamos a arrancar la partida hay un nuevo lugar que se llama observatorio que es ahí que no voy a caer ahí porque debe estar lleno voy a caer acá en catalistiwa vamos a saltar ya y vamos a ir con el automático voy a intentar en hacer uno o dos partidas e intentar en ganar uno o dos partidas yo que no quiero ser muy largo el vídeo que digamos por la razón que si no nadie se va a bancar un vídeo de 30 minutos más o menos 20 y pico así que así que ehh ehh me lagueo un poquito con la mochila esa ehh ehh nada un escar un escar un escar y todos mis tutoriales por qué tengo doble escar tampoco tampoco escar y escopeta me vendría bastante bien que digamos ehh una escopeta busco escopeta alguna persona muerta que pueda agarrar escopeta escopeta no UMP que tampoco no me gusta el UMP le voy a intentar en bajarle un poquito el volumen a ver espera esperenme voy a hacer un corte y ahora ehh bueno lo que hice fue bajar un poquito más el sonido porque si no ehh va a ser bastante complicado que escuchen mi voz entonces baje el sonido y listo ehh vamos a seguir acá ehh bueno vamos a hacer un pequeño ehh bueno ehh ehh si llegamos después de ese pequeño corte es que quería buscar un hongo porque si bien tenía 95 de vida y no me voy a gastar un botkin para curarme 5 de vida ehh ehh sigo sigo buscando aunque sea una escopeta que ocupa los espacios este ehh 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 vamos ehh a seguir buscando buscando porque dije buscando la verdad es que ni yo se vamos a seguir buscando una escopeta espero que encontremos pronto porque si no me impaciento desconozco desconozco si siempre te da una escar a principio de partida del tutorial bueno escar y sks como no me pueden dar otra arma que sea de corta distancia que sea de corta distancia por favor si no me quedo me quedo así escar con sks me esta jodiendo ahora me la vas a dar a la escopeta vamos a ver el mapa muy bien ehh no me quedo con sks ah me estoy perdoneme si es que me estoy logeando bastante con los controles es que hace una barbaridad que no juego por eso ehh vamos a zona ehh espero que no se me suba a 999 no gracias a dios porque llega por 270 mas menos desconozco si siempre ehh las personas aca son bots osea en el tutorial son bots pero creería yo que no porque osea hacer una partida con bots obviamente y la vas a ganar porque son bots y disparan mas al techo que a vos mas al menos ehh me estaba subiendo de nuevo al pin y no me gustan no me gustan arre ufff nos bajamos nos bajamos nos bajamos donde esta la primera presa ahi esta agarra la pelota tiene escopeta no me va a matar uuuh se lo juro y se me venia picada ustedes tambien lo vieron no? se me venia al lado lo tenia prácticamente voy a dejar balas de arma chiquitita y voy a buscar balas de escopeta ninguna bala de escopeta mas? no bien ehh ehh vamos aca ehh a seguir dale like o te mate que es eso? que es eso? un dragón what the fuck? ehh bueno seguimos aca en la partida ehh ok si ven que de repente mate a 3 mas o 2 no me acuerdo mucho ehh pero bueno ehh ehh vamos a intentar enganar la partida ehh ehh porque esta cerca donde esta? donde esta? donde esta? no lo veo, no lo veo ay 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 si aqui esta re bien escondido esta re contra escondido el tipo ese ehh bueno me cambio de la escarp por la grosa que creo que fue buena decisión ya que la grosa saca mucho mas vida y dispara mas rapido asi que encontrarse una grosa es como encontrarse una escarp fundaria en fornite ehh no mas que me de unas caras es una grosa ehh bueno sigamos aca en la partida ehh 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 ok voy a hacer un corte voy a hacer un corte hasta que encuentre otra persona bueno ehh ehh bueno al final lo termine perdiendo quedé en cuarto puesto ehh no me interesa ok bien pantalones me pongo me voy a poner este ehh ehh para hacer mejor no se porque dije para hacer mejor armo mmm no grosa no ah que lo tengo que descargar ok 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 vamos a ver ya podemos jugar clasificatoria es lo que vamos a hacer ok mi esposa que ya se podía jugar clasificatoria noaa ehh bueno vamos a poner purgatorio entonces y vamos a jugar una partida que purgatorio es una de las partidas más complicadas que hay en toda la vida en serio es uno de los modos más complicados que hay después de y y esta clasificatoria purgatorio modo zombie ehh ráfaga y el último bermuda osea hay que menos osea hay que más personas nunca hay bermuda y vamos a quitar y volver a poner bueno voy a hacer un corte por los doce minutos ehh vamos a despedir este video al lado del huevo y voy a salir de la partida no se porque entré así que espero que les haya gustado suscríbanse denle like y hasta la próxima chau chau